Hay una paz y un hervor, hay calenturas y oreos En este disco de carne que aprietan los treinta cerros Y los ojos van y vienen como quien hace el recuento Amo las cosas que nunca tuve con aquellas que ya no tengo Dice ella por ahí en un poema Su espíritu siempre ronda en Monterano Es fundamentalmente una gran escritora Una en mi maté, yo no la amaba Era la flor llameando del cactus de montaña Era aridez y fuego, nunca se refrescaba Yo la maté, vosotras también matadla ¿Por qué es importante Gavida Mistral? Porque fue una policía y ganó el premio honorable ¿Dónde estudió Gavida Mistral? A la vida de Montegrande Dejó en un testamento que iba a dejar todos sus beneficios Todo su dinero a los niños de Montegrande Nos tienen por poco inteligentes A causa que la región nos ha puesto a trabajar más con los brazos Que con la mente liberada Qué linda vida emocional tuvimos en medio de nuestras montañas salvajes Que no conocen las ciudades letradas y endurecidas por el tráfago Gabriela Mistral es fundamentalmente una gran escritora Y creo que su lugar en la cultura chilena En la cultura latinoamericana Es el de una gran escritora Que empieza desde muy joven Cuando ella escribía algunos artículos En los periódicos de la zona Gabriela Mistral nos nace en un pequeño valle chileno Al interior de la ciudad de La Serena Hacia las décadas finales del siglo XIX Y desde allí ella sale al mundo A enseñar, siendo ella todavía muy joven Una autodidacta que se va poco a poco cultivando e ilustrando A través de libros que le prestan a amigas y amigos En aquella época Y empezó a enseñar en pequeños colegios A muchachones incluso que la sobrepasaban en edad Ella tenía 15 años o 17 años Y sus alumnos eran aún todavía mayores Pero desde allí empezó su afán Por este acercamiento a la pedagogía, a la docencia Siempre decía que no se podía enseñar a los niños Si no se amaba mucho El amor era como lo principal que estaba en la vida de Gabriela En relación a lo que era la docencia A lo que era enseñar Acá todo se llama Lucila Godoya, Gabriela Mistral La calle Gabriela Mistral La musea Gabriela Mistral Un hotel que se llama Gabriela Mistral Y colegio Jardín Infantil también Gabriela Mistral Gabriela Mistral Gabriela Mistral nace como Lucila Godoya Alcayaga Ese es su nombre civil Su nombre legal, ¿verdad? Pero para el mundo literario va a ser años después Gabriela Mistral Ella dice que el Mistral viene por el poeta checo De apellido Mistral Siempre hemos creído que tiene que ver con el viento Hay un viento que se llama Mistral Y el Gabriela se dice que ella hubiera sido lectora de Gabriel Danuncio Y que de allí vendría esta combinación que ella armó para llamarse Gabriela Mistral El nombre mío que he perdido El nombre mío que he perdido Donde vive, donde prospera Nombre de infancia, gota de leche, rama de birto tan ligera De no llevarme iba dichoso, de llevar mi adolescencia Y con él ya no camino por campos y por praderas Llanto mío no conoce y no la quemó mi salmuera Cabello blanco no me ha visto Ni mi boca con asidia Y no me habla si me encuentra Pero me cuentan que camina Por las quiebras de mi montaña Tarde a la tarde silencioso Y sin mi cuerpo Y vuelto mi alma La geografía de Gabriela Mistral Es de una geografía dura De montaña, de cordillera De cerros De cien montañas o más Como dice ella misma por ahí en un poema Desde allí aprendió, desde aquellos lugares Con su flora, con su fauna, con su río, con su geografía Diríamos este deslumbramiento Por el interés, por la literatura, por escribir Cuando ella es muy joven Gana los Juegos Florales de Antofagasta Con los Sonetos de la Muerte Y ahí ya empieza a ser reconocida Como una escritora potente Del nicho helado en que los hombres te pusieron Te bajaré a la tierra humilde y soleada Que de dormirme en ella los hombres no supieron Y que hemos de soñar sobre la misma almohada Te acostaré en la tierra soleada Con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna Al recibir tu cuerpo de niño dolorido Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas Y en la azulada y leve polvareda de luna Los despojos livianos irán quedando presos Me alejaré cantando mis venganzas hermosas Porque ese hondor recóndito La mano de ninguna bajará a disputarme Tu puñado de huesos Después Gabriela Mistral se va de Vicuña Y empieza a desplazarse por Chile Se va primero a La Serena Después va Los Andes Después va Punta Arena Después va Temuco Después es invitada al gobierno de México Se empieza ya a armar la pequeña cartografía de una vida De lo que va a ser su vida Su vida de escritora De viajera De extranjera Ella tenía una expresión muy particular Ella decía que era patiloca Hay mucho del descubrimiento Hay mucho de lo que tal vez ella vio en su padre A pesar de que dio muy poco a su padre El padre dejó la familia cuando tenía tres años Pero tanto debe haber sido ese carácter de rabundo Que tenía el padre Que quedó en esta chiquilla Que ella incluso dice Mi padre Tengo el carácter de mi padre El ser rabunda El ser patiloca Y eso lo asocia de una manera bien interesante A mí me parece que hay una Se condice lo que es su vida Con su biografía de alguna manera Aquí está ¿Cómo se llama la poesía de Gabriel Mistral? Allá estoy, Gabriel Mistral Me encontré este niño Me encontré este niño Cuando al campo iba Cuando al campo iba Dormido lo he hallado Dormido lo he hallado En lunas espigas En lunas espigas Y por eso te evo Y por eso te evo Al quedar dormida Al quedar dormida Se evapore como Se evapore como La helada en las viñas La helada en las viñas ¡Aplausos para ustedes! ¡Bravo! Gabriela Mistral Gabriela Mistral tiene muchos poemas Temas relacionados Con la mujer Y su maternidad Siempre se ha sabido Que Gabriela Mistral Tenía un hijo adoptivo Que era Yin Yin, ¿no? Cuando aparece este chico De cinco años de edad Que lo recibe ella Y que resulta ser un sobrino Se adhiere Fisiológicamente Diríamos Como si hubiese sido Realmente su hijo ¿No? Se le va a morir Cuando ya tiene Quince, diecisiete años de edad Y también de una manera Muy trágica De un suicidio Belloncito de mi carne Que mi entraña Yo tejí Belloncito friolento Duérmete Apegado a mí Yo que todo Lo he perdido Ahora tiemblo De dormir No resbales De mi brazo Duérmete Apegado A mí Las cartas de Gabriela Da cuenta De la fuerte personalidad Del niño Del trato que a veces Le daba Que se mofaba de ella Le discutía O sea No era un personaje Fácil de tratar Y de vivir con él ¿Quién ha tenido Una infancia fácil, querido? ¿Dónde está La infancia fácil? Yo, las infancias De mis hijos Porque no voy a hablar De la mía ¿Me entendí? El suicidio De alguien Y todas tus experiencias Biográficas Son un material De tu escritura Pero no es solo Ese el material De tu escritura También son tus lecturas También son tus imaginaciones También es tu lenguaje La tradición A la que perteneces Etcétera Y acordémonos Que la Gabriela Mistral Comienza a escribir Dentro del modernismo Latinoamericano Donde hay figuras Que trabajan El suicidio El suicidio Es un tema Recurrente De la literatura De la época No le puedo gritar No le puedo seguir Su barca empuja Un negro viento De tempestad Retórnalo a mis brazos O le ciegas en flor Se detuvo La barca rosa De su vivir Que no sé del amor Que no tuve piedad Tú que vas a juzgarme Lo comprendes, Señor La apropiación Que se ha hecho Históricamente De ella Ha sido Una apropiación Que necesita Configurar Una imagen De mujer Pública Acorde Con todo un ideario De lo que debe ser Una mujer En nuestra cultura Es fundamentalmente La madre ¿Me entiendes? Y como la Gabriela Mistral No se presta Mucho para eso Sino que es como Ella dice Una patiloca Que anda por todo el mundo Es una mujer Que se configura En la escritura Es una mujer Que nunca se casa Es una mujer Que quizás Tiene amores con mujeres Entonces Se apela A ver en ella Lo que puede ser La imagen De una mujer Que corresponda A ser un modelo De mujer ¿Y cuál es la imagen Que aparece? Una pieta La imagen sufrida De los femeninos Y Gabriela Mistral Es como una adelantada A esas situaciones Rompe prejuicios ¿No? Y eso le va a llevar A algunos pesares Por las tradiciones De una época Más conservadora Nada de liberal ¿No? Como serían En estos tiempos de hoy Me tocó musicalizar En algún momento Una poesía De la Mistral Y mi único acercamiento A la Mistral Que yo había tenido Era piececitos de niños O losos de frío Y siempre la encontré Súper delicada A ella Pero nunca había Nunca había entrado En ella Porque no sabía Que tenía esta cosa Como profunda Y potente Y me encontré Con este poema De ella Nostalgia Que fue como Un cuchillazo A la guata Para mí Ella es como eso Es un cuchillazo A la guata No sé si encendieron Su fuego Y si alargan Su tizana Ni si le peinan Cantando Como es que yo Le cantaba Ni si la lámpara Ponen Y se la foja Dorada Yo siento que Ella hizo la música No que yo Musicalicé Su poesía Como que dejé Que las palabras Que se musicalizaran Ellas mismas En el fondo La canción Que yo hice Es una especie De lamento Yo le llamo lamento Aunque el poema Se llama Nostalgia Pues así mi nombre Dicen Cuando se hunde La almohada Y de nuevo Se lo dicen Cuando ella Lancia el alba Tal vez como yo No lo aman Tal vez lo mismo Lo aman Si lo llevan Al mar Y tiene olas Arrebatadoras Si le regalan Los que púsculos Y le adrezan Las mañanas Tal vez como yo No lo aman Tal vez lo mismo Lo aman Rabia Rabia Gabriel Abichal Era una mujer Que no tenía Ningún aval No tenía marido No pertenecía A una clase social Ni siquiera media No pertenecía A ninguna institución Que la avalara O sea Ella es una mujer Que sola Se va armando Un lugar En el mundo Y que va siendo Muy resistida Por las instituciones Ella era una mujer muy imponente Que no pasaba desapercibida cuando entraba a un salón Era una mujer que era una gran conversadora Que le gustaba fumar, que le gustaba tomarse unos tragos No es esa monja también como la muestran Si sus poemas son rabiosos Ella no es una víctima de la vida Ella tiene una potencia feroz Tal vez yo no le vuelvo más Tal vez le vuelvo mañana Olor tengo y no vuelvo Hacer sin él la marcha Comer sin él mi pan Dormir en otra almohada Daremos inicio a nuestro acto Entonando nuestro himno nacional Cuando le llega el premio Nobel en el año 45 No por casualidad Sino porque el mundo latinoamericano Y el mundo europeo ya la conocía Por su obra y sobre todo por su pensamiento Por su realidad La Academia Sueca dice que se le otorga el premio Nobel de Literatura A la chilena Gabriela Mistral Por una poesía inspirada en poderosas emociones Pero también por haber hecho de su nombre Un símbolo de las aspiraciones idealistas De todo el continente latinoamericano Y eso sorprendió a Chile mismo Caramba, aquí en Chile no querían a Gabriela Mistral Ni siquiera estaban publicados sus libros en Chile Al extremo que el premio nacional de literatura Le llega a Gabriela Mistral Cinco o seis años después de haber recibido El premio Nobel de Literatura Es un terrible deshonor para nuestro país Porque debería haber recibido el premio nacional Primero acá en Chile y después el premio Nobel ¿Por qué consideran ustedes que es un deshonor? Porque primero deberían haber reconocido en Chile Y después internacionalmente Yo soy Lucida Alcayaga Alias Gabriela Mistral Primero me gané el Nobel Y después el nacional A pesar de que estoy muerta Me sigo sintiendo mal Porque no me dieron nunca El premio municipal Nicanor Parra Yo creo que todavía no se le toma el peso A lo que ella es La obra habla por sí sola Y es muy potente Ella siempre se quejó De que acá no le daban pelota No le daban bola Y creo que todavía no se le da bola La Gabriela Mistral es una mujer que tiene que obtener el premio Nobel Para que en Chile Para que en Chile se la considere una figura pública de las letras, de la cultura, del pensamiento Y ni siquiera así se la constituye públicamente como escritora Sino que se destaca su labor de maestra y se destaca su labor de madre Después Gabriela Mistral tiene muchos problemas con el gobierno de Chile cuando ella es diplomática No le pagan, le pagan mal, le están debiendo Entonces Gabriela Mistral siempre tiene un malestar con Chile Ella en realidad se va del año 22 de Chile, vuelve el 25, luego sale a Europa y no vuelve sino hasta el 38, el 54 y después el 57 cuando muere El 27 de septiembre de 1954 Yo era niña de escuela Tenía 11 años cuando ella vino por última vez Entonces nos hicieron colocar las niñas mujeres hacia la derecha y los niños hombres hacia la izquierda Y los niños con banderitas chilenas Nosotros teníamos unos canastitos con pétalos de rosa Y cuando ella iba pasando nosotros le íbamos tirando pétalos de rosa Fue muy impactante conocerla porque ella medía aproximadamente el metro ochenta Su rasgo era muy óscar, muy duro de carácter Y usted al mirarla para arriba porque usted sabe que antiguamente uno le tenía mucho respeto a las personas mayormente a una eminencia como era ella Tengo de llegar al valle que su flor guarda el almendro y cría los higerales que azulan higos extremos Para ambular a la tarde con mis vivos y mis muertos Pende sobre el valle que arde una laguna de ensueño Que lo bautiza y refresca de un eterno refrigerio Cuando el río de Elquimerma blanqueando el hijarse viento Van a mirarme los cerros como padrinos tremendos Volviéndose en animales con hijares soñolientos Donde el bajido profundo que les oigo hasta durmiendo Porque doce me ahuecaron, una de piedra y de leño Mi infancia aquí mana leche De cada rama que quiebro Y de mi cara se acuerdan Salvia con el romero Y vuelven sus ojos dulces como con entendimiento Y yo me duermo embriagada en sus nudos y entreveros La nación chilena se ve obligada a constituirla en un símbolo En un símbolo femenino, en un símbolo de escritura Y como entonces desmaleza y selecciona lo que sirve a ese símbolo Y deja fuera todo aquello que es quizás Los aspectos más notables e interesantes de su obra Pero que los mutila En enero de 1957 muere Gabriel Mical en Nueva York Chile está de luto completo Es un dolor nacional Y hay grandes manifestaciones fúnebres Con grandes honores oficiales y también públicos Una en mi maté Yo no la amaba Era la flor llameando del cactus de montaña Era aridez y fuego Nunca se refrescaba Piedra y cielo tenía a pies y a espaldas Y no bajaba nunca a buscar ojos de agua Ella sigue siendo tan cercana Tan hermana, tan fraternal Tan madre, tan amante Siempre en uno como lector de ella Se aprende lengua, idioma, geografía Relación humana, belleza Descubrimos el mundo Ella nos enseñaba, me enseñó eso A sentirla La sensibilidad de las cosas Es una mujer con la que uno hubiera hablado De todos los temas que salen con un trago en la mano Sus palabras Esa hubiera sido una conversación que me hubiera gustado tener con ella Su lenguaje Pues el lenguaje que es la materia de todo su trabajo poético Donde hacía su siesta Las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brasa de su cara En rápidas resinas se endurecía su habla Por no caer en linda presa soltada Doblarse no sabía la planta de montaña Y al costado de ella yo me doblaba La dejé que muriese Robándole mi entraña Ella anda en su casa Se siente A veces se ve una sombra Que anda Mueve sus bancos Dentro del dormitorio Se siente que mueve el lavatorio que hay dentro Su espíritu siempre Ronda en montera Se acabó como el águila que no es alimentada Sosegó el aletazo Se dobló la hacia Y me cayó a la mano Su pavesa acabada Por ella todavía me gimen sus hermanas Y las gredas de fuego al pasar me desgarran Cruzando yo les digo Buscad por las quebradas Y haced con las arcillas Otra águila abrazada Si no podéis Entonces Ay Olvidadla Yo la maté Vosotras también matadla Tres 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 Gracias por ver el video.